El Tiempo en Jax es presentado por tu18jax.com Feliz miércoles para lo que va del día. Hemos tenido un clima fresco con mucha lluvia que continúa para el resto de la tarde. La temperatura alcanza los 68 grados Fahrenheit. El porcentaje de humedad llega a los 83 conventos provenientes del norte-noreste a 7 millas por hora. Para esta noche se mantienen las nubes. La temperatura desciende hasta reportar los 59 grados con 20% de probabilidad de lluvia. Para mañana regresa el calor con cielos mayormente soleados. El valor máximo de temperatura aumenta llegando a los 79 grados durante el día con 10% de probabilidad de lluvia. Ya para la noche tendremos cielos despejados con la temperatura mínima cerca de los 61 grados. Soy Tomiga Liliana Sánchez deseándote una buena noche y un mañana mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!